La polémica con Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Lisbeth Rodríguez sigue bastante latente. Y es que ahora surgieron nuevas evidencias de que Juan de Dios le estuvo poniendo el cuerno a Kimberly en múltiples ocasiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde aquel momento en el que Lisbeth decidió que era hora de que Kimberly Loaiza se diera cuenta de qué tipo de persona es Juan de Dios Pantoja, los ataques hacia él no han parado. Juan de Dios Pantoja ha estado envuelto en uno de los escándalos mediáticos que podemos clasificar como uno de los peores. Cada capítulo de esta discusión se ha hecho tendencia en Twitter, pues fue justamente en esta plataforma donde estos youtubers han estado revelando los trapos más sucios de cada uno. Una pelea que definitivamente estalló al darse a conocer videos íntimos de Juan de Dios Pantoja, en los que podemos ver literalmente todo. Hay que recordar que en esta pelea la youtuber Lisbeth Rodríguez señaló que Juan de Dios Pantoja estuvo cuerneando a Kimberly con su fotógrafo Kevin Achutegui. Y es que con la ayuda de varios usuarios, este despapalle ha rebasado por completo los límites, pues entre todas las confesiones han salido temas bastante escalofriantes. Uno de los temas que más ha causado alboroto son los supuestos contenidos en el celular de Juan de Dios con menores de edad, lo que incluso podría afectar legalmente a este influencer. Aunque el youtuber en su momento intentó defenderse con todo ante los ataques de Lisbeth Rodríguez, lo que sí definitivamente no se ha podido evitar es que las redes sociales hayan estallado en contra de él. Y es que varios usuarios pudieron notar que en uno de los videos que se filtró, Juan de Dios está precisamente en el cuarto de Kimberly Loaiza, lo que hizo que surgieran varias dudas. Número uno, que si la mujer de este video es Kimberly, o si Juan de Dios tuvo el descaro de meter a otra mujer en el cuarto de su novia en ese momento. Hasta ahora la única que ha hablado del otro video es Fanny Hernández, quien también ha acusado al youtuber de compartir este video, en donde ella ha quedado completa y totalmente expuesta, recibiendo miles y miles de críticas por parte de los internautas. Y es que Fanny todavía tuvo la madurez de disculparse con Kimberly, y algo que ella admite fue la infidelidad por parte de Juan de Dios con ella. Pero algo que llamó bastante la atención fue que Lisbeth Rodríguez, conductora del programa Exponiendo Infieles, subió un video en el que se ve al borde de las lágrimas. Al subir este video ella escribió, Perdón, nunca es tarde para pedir perdón. Si tienes algo atorado en tu corazón, sácalo, te hará sentir mejor. En ese momento todo el mundo pensó, bueno ya, esta se arrepintió, va a decir que en verdad fue culpa del CEO de Badabun, no tuvo por qué hacerlo, estaba enojada, mil cosas. Todo el mundo pensamos que ya se había arrepentido de lo que le hizo a Juan de Dios Pantoja. Pero no, Lisbeth contó, entre lágrimas, que en el pasado cuando se le pidió entrevistar a Juan de Dios y a Kimberly, ella narró que en aquel entonces ella todavía trabajaba para Badabun, y que únicamente había seguido la orden de sus jefes. La youtuber aclaró que lamentó todo, pues en su debido tiempo, gracias a muchas cosas que hicieron, hizo quedar mal a Kenya Oz frente a toda la audiencia. Además juró que la historia era totalmente diferente y que todo fue modificado en la edición. Sí, así es, esta disculpa que publicó Lisbeth fue directa y sencillamente para Kenya Oz. Lisbeth explicó, Después de que vimos este video, nos quedamos con el ojo cuadrado. Yo de verdad estuve esperando en el momento en el que ella dijera, ¿Sabes qué, Juan? La verdad sí me enojé, publiqué esto, ¿Sabes qué? Me lo pasaron, se soltó por ahí, algo, pero no, todo lo que ella dijo de Juan de Dios Pantoja y Kimberly fue cierto, ya que en este video no niega nada. Pero si te lo estás preguntando, sí, Kenya Oz ya respondió a este video diciendo, Liz, como yo ya te lo dije, eso ya quedó en el pasado, no guardo rencores con nadie. Yo, más que nadie, sé que el internet es un mundo muy difícil, pero solo el tiempo es el dueño de la verdad, lo importante es avanzar y aprender de los errores. Como te lo dije cuando me presenté en la empresa, yo fui a conocerlos como personas, no como personajes. Deseo que esta situación pase rápido y que cada quien sigue en su camino. Saludos y muchas bendiciones. Y es que por si fuera poco, Juan de Dios Pantoja no se ha quedado callado por medio de sus historias de Instagram. Luego de que se filtraron sus videos íntimos, el youtuber ha explicado que ha sido difícil enfrentar a su familia. Y es que él le responde a sus seguidores, que no ha sido nada fácil que de la noche a la mañana, millones de personas supieran de su vida sexual. El influencer comentó, Después de tantos años, el argumento que jamás pensó que estos videos fueran a salir a la luz, Juan de Dios Pantoja aseguró, Juan de Dios Pantoja ha contado a través de sus redes sociales, que gracias a la situación actual que se vive en México y el mundo, él está tanto con su familia, como con la familia de Kimberly Loaiza. Lo cual pues, obviamente le ha dado bastante vergüenza, ya que estos videos han llegado a manos de todos ellos. Él comentó que cuando el video llegó a manos de su hermanito, lo único que pudo hacer fue aconsejarle. En el video Juan de Dios comenta, Lo único que pude decirle, fue que te sirva de lección. Te puedo decir que me equivoqué. Ten cuidado con lo que haces con tu vida íntima. El youtuber también ha explicado, que lo más difícil, ha sido que ha tenido que enfrentarse a su familia. Sobre esto él mencionó, Cuando pasó esto, al día siguiente, no quería salir del cuarto. Tenía vergüenza. Tenía vergüenza que me viera mi mamá a la cara, que me vieran mis hermanos, que me vieran mis suegros, mis cuñados. Quería permanecer en mi cuarto, hasta que este aislamiento terminara. Finalmente comentó que después de platicar esta situación con su familia, ellos lo están apoyando. Para terminar este video, Juan de Dios, inspiró a sus seguidores, a que definitivamente, no se dejaran grabar por sus parejas. Para terminar su video, él mencionó, Espero que les sirva de lección a ustedes. No vale la pena andar grabando, la intimidad de uno. Definitivamente, todo este embrollo va a seguir en boca de absolutamente todo el mundo. Así que quédate muy cerquita de nosotros, porque te vamos a traer toda la información. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las disculpas de Lisbeth Rodríguez, hacia que Neaos, fueron sinceras? ¿Crees que en algún momento, Kimberly Loaiza, haga un video, respondiendo a todo esto? Y por último, ¿Crees que la carrera de Juan de Dios Pantoja, definitivamente, esté por terminada? No olvides darle me gusta, a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.